¡Habran paso, abran paso! ¡Que por ahí vienen los diablos cojuelos de la vega! ¡En vivo! ¡A la calle Bacarao! Carnaval pa' mi gente Carnaval pa' la calle Carnaval pa' mi gente Carnaval pa' la calle Y ya vienen llegando Los que reparten me guía No se tiren al suelo ¡Que llegaron los diablos cojuelos en vivo! Carnaval pa' mi gente Carnaval pa' la calle A la calle, pa' la calle Carnaval pa' mi gente